Muy buenas y bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de Euroliga y sobre todo un aspecto que llega a estas fechas de la temporada que es cuando los GM de la NBA dan voz y dan voto porque deciden que jugadores son los mejores en su opinión en la NBA pero también fuera de ella con ese listado tan famoso en el que deciden mejor internacional fuera de la NBA y en este caso el honor ha caído en Sergi Yul un jugador que ha recuperado esta hegemonía que ya tenía hace unas cuantas temporadas pero que esa lesión de rodilla le ha impedido poder tener el año pasado, se lo llevó su compañero de equipo Luka Doncic que ya está en Dallas Mavericks y hace dos años fue Milos Todosic, el base serbio que ahora mismo milita en Clippers, el que se llevó también ese galardón Vamos con la información y luego os doy una pequeña opinión y reflexión sobre este premio pero sí que os pediría por favor que os suscribáis por aquí abajo si os gustan los contenidos relacionados con el baloncesto y que lo compartáis a la gente que le pueda también gustar el básquet porque aquí ya veis que tenemos vídeos de ACB, de NBA, de Euroliga análisis, opiniones, etcétera, etcétera pero bueno, como os decía, la información 39% de los votos se los ha llevado Sergi Yul el número 2, Nando de Colo con un 29% un 14% para Alexei Slef que comparte país porque juega en el Kinky y es uno de los mejores anotadores de la historia de la Euroliga y el último, el cuarto, es con un 7% Jan Vesely el pivot, el único hombre grande que aparece entre estos cuatro primeros porque luego posteriormente sí que aparecen Meli y Bogut pero ya más apartados es un título, por cierto, antes de ir con lo de Yul que se han llevado muchos jugadores ACB Luka Doncic, Sergi Yul, solo dos casos últimos pero ha estado Nikola Mirotic, ha estado Juan Carlos Navarro Rudy Fernández también ha tenido una aparición también aquí y otros tantos jugadores que ha militado en la ACB de Sergi Yul, ¿qué es lo que me parece? que es lo normal ha vuelto a ocupar su posición natural la lesión de rodilla le apartó de su camino jugador que había tenido ofertas reales para poder ir a la NBA que no lo hizo por decisión propia y por quedarse en el Real Madrid es una apuesta como otros tantos el caso de Bodiroga seguramente sea uno de los más llamativos y no tan reciente porque ya ha pasado unos cuantos años que decidió quedarse en Europa y no probar la aventura de la NBA y en el caso de Yul es muy llamativo porque económicamente tenía mucho dinero encima de la mesa pero ha decidido y ha apostado por seguir en el Madrid ha ganado Euroligas, gana ACBs en la selección es un jugador claramente de los más importantes de los 6 o 7 principales y si está sano va a volver a ser para mí el mejor jugador de baloncesto europeo lo teníamos un poco todos en cuarentena pero con ganas de verle bien pero en la Supercopa yo creo que ha disipado todo tipo de dudas sobre este jugador ¿Qué jugadores me faltan? del resto estoy de acuerdo con que de Colo, con Sbev que para mí Sbev está un poco alto viendo sobre todo lo que es las prestaciones que da su equipo pero estamos hablando de talento puro e individual creo que es lógico la aparición de un jugador como Jan Vesely pero echo de menos por ejemplo al Chacho no sé dónde está Sergio Rodríguez en esta lista que creo que es un jugador de talento excepcional para mí Tocosenghelia debería también estar un poquito más arriba porque ha sido el mejor 4 de la competición y un jugador bastante adaptable a la nueva NBA que estamos viendo con muchos aleros a la pivo que son muy móviles y son capaces de aportar en muchas posiciones y realmente creo que esos dos jugadores son los que faltan y ahora lo más importante quiero conocer vuestra opinión que me digáis qué jugadores han sido para vosotros los mejores del baloncesto fuera de la NBA la pasada campaña ¿Quiénes creéis que van a ser esta misma temporada? porque con la marcha de Luka Doncic que es cierto que Jules va a ocupar ese lugar pero hay otros tantos que están apareciendo con muchísima fuerza y sobre todo ver si estáis de acuerdo con esta elección con ese número 1 de Jules con el 2 de De Kolo el 3 de Alessai y el 4 de Jan Vesely así que por favor dejadmelo en los comentarios darle a like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo así que vaya muy bien hasta luego, adiós